¡Oh! ¡Cállate, tramposo! ¿Quién dado al resultado? ¡Yo ya iba! ¡Mariana! ¿Qué? ¿Qué fue esto, güey? Arrastrándonos. Ay, perdóname. Y sin manos, Mariana, Echeverría y yo estaremos a la salida de estos carriles que al final contienen varias cantidades de número y salchichas. Gabo Ramos, nuestra voz oficial de Faisy Night y que sí terminó la primaria, nos dictará operaciones matemáticas. Nosotros tendremos que hacer la operación mental y ya que sepamos cuál es el resultado, correremos por estos carriles a darle una mordida a la salchicha correcta, ¿no? Arrastrándonos. Salchichas que contienen un sabor diferente. Algunos sabrán rico y algunas sabrán realmente asquerosas. El que haga más puntos en las operaciones matemáticas será él o la ganadora. Yo tengo una duda. O sea, si de aquí me quiero ir hasta la 5, ¿cómo me arrastro? O sea, corro para allá y me arrastro. Te pones en la 5 y ahí te arrastras. Los dos al mismo tiempo ahí. Pues que el sepa cuál es la... Ay, espérame, está saliendo el chichado. Ahí está. Desde el piso hasta donde nos tengamos que arrastrar. Ah, José, de aquí me arrastro. Hasta allá. Así es. ¿Qué hora lo quieres? ¿Este o ese? Ok, muy bien. Ok. La palabra de salida es total. En el total me hace con la falta final. Ok, atención. Venga, Gabo, que estipula. Ahí está. Primera operación matemática. 23 más 46 menos 11 más 24 menos 2. Total. Bien. ¿Cuál fue la respuesta? Y la respuesta correcta es... 80. ¿80? ¡80! ¡80! ¡80! ¿Cómo está la velocidad ahí, chicos? ¿Más rápido? No, es perfecto así, porque no sabes velocidad 5. Atentos. Siguiente operación matemática. 32 más 41. ¿No? ¿Más 22 más 8 menos... 12? ¿Es Pariana? ¿Es oos vales a hablar? ¡Arranca! ¡Arranca! ¡Oye! ¡Oye! ¡Cómo que nos da mucha Unde! ¿See, cómo fue? ¿Cómo es? ¡Ay! Tenía que irle esto. ¿Y el chile también? Quiero la repetición porque no es justo. ¿Qué? ¿Qué repetición de qué? Me hiciste así. No, me voy a poner ni en perra. Repetición, pero es cierto. Vamos a aclarar el resultado. Dado el resultado correcto es... ¡47! ¡Correcto! ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Me tiré, nada más me tiré! ¡Acepta que no! ¡No, no! ¡Ve donde me tiró! ¡Ve donde me tiró! ¡No, uno se lo voy llamando... ¡Me vale! ¡Estrampa! ¡Marcador! ¡Sí, yo me arrastro siempre! ¡Marcador! ¡No! 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 ¡Anula! ¡Anula! ¡Marcador! 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 ¡Anula! ¡Marcador! ¡Anula! ¡Sinquila, Mariana! ¡No lo mandes! ¡Sinquila! ¡Sinquila! ¡Dejen de decirle! No lo hacen. ¿Quién le hace? A ver, pasa, ¿es que la va? ¡No lo van a conocer, eh! No, pues mira... ¡Cepillo! No, no sabían eso, estáis viendo para... Ay, por Dios, Mariana, ¿se ha hecho trampa para... para... nacer? ¡El óvulo está para allá! ¡Ya! ¡Órale! ¡Siguiente! ¡Once! ¡Más veintisiete! ¡Órale! ¡Menos veintiuno! ¡Ándale! ¡Más treinta y cuatro! ¡Menos! ¡Ocho! ¿Total? ¡Menos veintPS! ¡Pru ¡No voy por quiera! ¡Por apostle! ¡¿Cómo le mordiste? ¡A 45 sabe raro! Y la respuesta correcta es 43. Es casualidad que te vuelto a pensar nunca que no le atinas. Me equivoqué por dos. Tú por cinco. Cuando te equivocas por dos. Por eso quedas embarazada. ¿Cuánto vamos? Dos cero, ¿no? ¿Cuánto? ¿A tres? Estoy atrestando horrible por estarme enfocando en molestarte. ¡Échale! A tres, a tres, a tres. No, hombre. A tres, órale. Va. La última. Veinte. Más. Cuarenta y nueve. Menos. Once. Más. Veinticuatro. Menos. Dos. Total. Dos. Seguido. Veinticuatro. Pues son. Finalmente se quedan 45. Es� autonomía. Y nos mandan a los ochenta. Ya manos que le dieran a si que no es. Ajajajajaja. Ojalá tenéis a ver abajo, Ramón. La respuesta es 80. ¡Ajá, jajá! ¡No, déjate! ¡Déjate, déjate! ¡Acéptalo! ¡Yo me voy a quitar esto por dentro tan corto! ¡Mariaca! ¿Qué, querés? ¿Qué, querés? ¿Qué fue esto, güey? ¿¿Qué? ¿Pues yo pensé que era Sanchita y olí pura carne, ¿eh? ¡Pues sí! ¡No te preocupes! ¡Acércate, para que me guste! ¡Sí! Pero tiene 47, esa es la fechicha. La te hace 36. No, yo agarré el de 47, es el único que no tiene plato. Esa es mi fechicha. Soy la ganadora, dice tres puntos y estoy correcta. María Echeverría. Soy la ganadora.